Hola chicos y chicas, espero que estéis genial. Como os prometí, aquí os traigo el room tour de la casa donde estamos pasando las vacaciones. Es una casa de verano, es una casa enorme, preciosa y bueno, pues ya sabéis que la idea de todo esto es que cojáis vosotras estas ideas de decoración para vuestra casa. Y nada, espero que os guste. Vamos a empezar dentro vídeo. Bueno, vamos a empezar y esta es la piscina. Estas son las hamacas, pues hay un trampolí, o sea, un tobogán. De estos extremos salen los chorritos de agua que habéis podido ver en alguna foto. Y esto es como un jardín. Esa caseta creo que es para herramientas y eso es el garaje, ¿vale? Aunque luego, como veis por aquí, pues hay huecos para aparcar los demás coches. Todo esto, como veis, son árboles alentísimos. Y aquí hay un intento de casa de árbol. Yo creo que estaban construyéndola porque no está terminada. Yo no me he subido, pero vamos, os la voy a enseñar desde cerca. A ver, como veis, aquí están las escaleras para subir. Y luego eso, pues no sé si es para su corte o para suicidarse. Luego aquí tenéis el típico columpiar personal, hecho con una rueda y una cuerda. ¿Qué más? Bueno, aquí están los coches y luego aquí tienen, pues, para jugar al básquet y aquí, pues, para jugar a la pelota. O sea, es la entrada. Y por aquí vemos un paseo que da a la otra zona del jardín, que es donde está el trampolín. Y esto creo que es una hamaca. Que yo no he probado porque no veo mucha seguridad. Vale, y por aquí vemos la otra parte de la casa, ¿vale? Que es un porche súper bonito, como veis. Es muy bonito. Y hay varias hilitas. Hay varias hilitas. Esta creo que es una mesa de ingeniería, pero creo que sí. Los ventanales. Y aquí tienen una casita para los pajas. Entramos por aquí. Nos encontramos. Aquí un cajonero, como veis, donde están los zapatos. Es que cada uno. Mirad qué buena idea para tener todo organizado. Y esto es... Un armario. Que forma parte de la escalera. Aquí tenéis el salón. Bueno, uno de los salones. Que, bueno, ya subí una foto a Instagram. Con la chimenea en mármol, blanco. Y un cuadro de Marilyn Monroe. Y aquí una estantería encontrada. Siguiendo por aquí nos encontramos la sala común, por así llamarla. O la sala de juegos, que ya os he enseñado alguna vez. Y bueno. Esto que tenemos aquí es un baño. Como veis, con las tajas inteligentes que te calientan el culete. Mirad, las lámparas me parecen súper chulas. Este baño es muy chiquitito, como veis. No tiene espejo. Y es, pues, tipo vintage. Con las tajas. Y la parte de abajo es para el papel higiénico. Siguiendo por aquí nos encontramos. Ya os enseñé en el blog. Esa zona de allí es como el lago ese. Es donde me... Que la va miedo. Y aquí tenemos la televisión. Otra chimenea. Los tachos. Y el sofá. Que es el papel, tipo cheslón. Y en esta puerta nos encontramos... La zona de lavadora. Y aquí tenemos la lavadora y la secadora. Y bueno, pues, mil historias para organizar bien la roca. Aquí, como os enseñé, me he sentido en los juegos. Y si bajamos para abajo... Si bajamos para abajo nos encontramos con una pequeña bodega. Mirad, las lámparas. Y... Pues hay algunas copas. Unos meninos. Y... Ahora ya iríamos hacia la zona de la piscina. Y para allá, hacia el lago. esta es una sala muy chula es la sala de cine donde se baja el proyector es nuestra sala preferida de los chicos de mi vida los sofás y mi ordenador y bueno ahí está el proyector aquí están, bueno, como veis estanterías llenas de cosas para que los niños jueguen y aquí tenemos como el dinner room, por así decirlo una mesa grande para grandes cenas y esta puerta nos llevaría hacia la cocina esta es la cocina con barra americana aquí tendríamos una pequeña despensa aquí tenemos otra chimenea una gran mesa de naviposas más espacio y de nuevo la puerta nos llevaría hacia la planta de arriba aquí como veis hay una pequeña estantería empotrada aquí tendríamos la parte de arriba aquí una gran bandera americana no podía faltar y si subimos nos encontramos el armario de Narnia tenemos otra estantería la vista desde aquí esta es una puerta que nadie ha conseguido abrir esta es una de las habitaciones de las niñas en tonos rosas y fucsias y aquí ya sabes que los niños son gigantes vamos al baño que este baño está conectado con la otra habitación y mirad han elegido para los niños que no tienen tres años vos para y luego lo de los niños y luego la habitación es otra habitación que es tanto más mirada con una puerta que está al ciclón que es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!